Todo proyecto empresarial se puede hacer realidad si se tiene la visión, el coraje, la disciplina y las herramientas adecuadas. Participe este viernes 22 de noviembre en el evento Chiquimula Emprende 2013. Primer Encuentro Departamental de Emprendedores. Conozca a 18 exitosos emprendedores nacionales y departamentales, quienes compartirán sus retos, experiencias y el cómo han logrado convertirse en promotores del desarrollo de Guatemala. Sea usted un nuevo emprendedor participando en Chiquimula Emprende 2013. Solicite más información en la agencia más cercana de COSAJO ESMICOPE.